Verdeck inicia en el... en realidad el proyecto antes de Verdeck inicia en el 2007, ¿sí? Mi padre recomienda que en Argentina había alguien que estaba haciendo techos con el reciclado del Tetra Pak y empecé a investigar, empecé a armar el proyecto, hablé con gente del Tetra Pak, empecé a ver la tecnología que existía en el mundo y poco a poco se fue armando el proyecto, estuve desde el 2008, todo el 2008 y todo el 2009 empecé a armar el proyecto perfeccionándolo, buscando capital en el medio y recién en el 2010 se pudo hacer la primera compañía y Verdeck nace en el 2013, en marzo del 2013, con otros conceptos, ¿no? con ser una empresa líder en el mundo del reciclado de los envases multicapa también es posicionar a Verdeck como marca y como producto, eso poco a poco lo estamos haciendo y en esa parte de ser socialmente sustentable y de crear productos para la sociedad y para la gente que menos tiene a partir de nuestros productos a partir del reciclado y de la sustentabilidad creamos productos hacia la sociedad y a la sociedad que menos tiene la primera clave es amar lo que hacen y confiar 100% si no confían en lo que van a hacer directamente no lo han la segunda es que la desesperación no los lleve a hacer cosas que que después las puedan sufrir ¿no? y que después creen que muchas veces creen que eso lo primero que les están ofreciendo es lo único que existe en el mundo y no tenemos que aprender como emprendedores que los tiempos llegan hay que saberlos esperar